Periódicos desde 1833, todos los documentos históricos de acá de Costa Rica se conservan en ese lugar y yo creo que la Biblioteca Nacional es muy importante para nuestro país. Más de un millón de libros reunidos acaso en un solo lugar. Creo que las personas deberían de aprovechar más ese sitio que además, por supuesto, su entrada es gratuita y obviamente tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran llegar a disfrutar de un buen libro.